Y el trabajo realizado por un grupo de periodistas internacionales reveló nuevamente una trama importante, por sobre todo de políticos, de empresarios, incluso de artistas que tienen cuentas, empresas de portafolio en paraísos fiscales. Entre ellos, el expresidente de la República, Horacio Cártes. Entre los políticos latinoamericanos mencionados en la filtración conocida como Pandora Papers o Papeles de Pandora, en alusión a la apertura de una verdadera caja de sorpresas, aparece el dirigente colorado y expresidente de la República, Horacio Cártes, quien, de acuerdo a la revelación periodística, no hizo figurar en su declaración jurada que en el año 2011 había adquirido una empresa de portafolio conocida como Offshore denominada Dominica Adquisition S.A., creada en Panamá, supuestamente para compra y venta de propiedades y otras inversiones. Si bien la creación o adquisición de empresas de maletín no constituyen delito en sí mismo, los recursos financieros administrados deben tener un origen lícito. Sin embargo, en la práctica se utilizan los paraísos fiscales para ocultar el origen del dinero, evadir impuestos y para el lavado de activos, conforme se describe en los 12 millones de documentos de 14 proveedores que salpican a más de 330 políticos de 90 países del mundo, según explicó el propio director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Estamos hablando de que algunas de las personas más famosas del mundo aparecen en esos documentos. presidentes, primer ministros, ministros del gobierno y el rey de Jordania. Varios clientes rusos en posiciones muy destacadas, personas muy cercanas a Vladimir Putin. Vemos que compran propiedades inmobiliarias, compran y venden acciones usando paraísos fiscales. Compran casas, coches, obras de arte. Supongo que demuestra sobre todo que la gente que podría terminar con el secreto de los paraísos fiscales y que podría poner fin a lo que está pasando, se beneficia con ello. Por tanto, no tiene incentivos para ponerle fin. Se pudo saber que en el caso del expresidente Cartes, recién este pasado 30 de septiembre de este año, decidió rectificar su declaración jurada de bienes ante la Contraloría, pasando a incluir la empresa de maletín creada en Panamá durante el tiempo en que ejercía la presidencia de la República en Paraguay, además de incluir otros millonarios bienes. Ahora, la Contraloría deberá expedirse si esta rectificación se presentó no de manera tardía o extemporánea y, en su caso, remitir los antecedentes a consideración de la Fiscalía para la apertura de un proceso por posible declaración falsa. Pero de acuerdo a la histórica filtración periodística, los papeles de Pandora desenmascaran a 29.000 propietarios de empresas pantalla en paraísos fiscales, incluyendo no solo a políticos. No son solo políticos y gente poderosa. Estamos hablando de estrellas de rock, de muchas personas famosas y de gente que ha sido condenada por delitos en todo el mundo. La capacidad de esconder dinero tiene una repercusión directa. Afecta al acceso a la educación de tus hijos, al acceso a la sanidad, al acceso a una casa. Vemos que es un sistema que perjudica a la gente y perjudica al mundo. Y es importante que la gente lo sepa. Los papeles de Pandora ya han generado reacciones en todo el mundo debido al involucramiento de influyentes personalidades. En el caso de nuestro país, habrá que ver qué acciones concretas realizan las instituciones respectivas. Y en este informe se menciona que el expresidente de la República, Horacio Cartes, ya en el 2011, compró esta empresa de maletín, esta empresa de portafolio denominada Dominicana Adquisiciones. En principio, se declararon acciones innominadas, hasta que después de conocerse el famoso affair también, Panama Papers, empezó a nominarse las acciones y empezaron a figurar los nombres de sus hijos, además del expresidente de la República. Horacio Cartes asumió en el 2013 la presidencia de la República. La ley le establecía 15 días después de asumir el cargo. Tenía que presentar su declaración jurada de bienes. No consignó en su primera declaración la existencia de esta empresa de portafolios. A su salida tenía 15 días de plazo también para una nueva declaración jurada de bienes. Tampoco consignó la existencia de Dominicana Adquisiciones. Eso es lo que se le reprocha al exmandatario de la República, quien recién el pasado jueves, el 30 de septiembre último, rectificó su declaración e hizo costar la existencia de esta empresa que supuestamente se compró para fines inmobiliarios, para comprar un departamento para sus tres hijos en la ciudad de Miami por un millón de dólares. Lo que decía Armindo Torres, quien es director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República. Y efectivamente es así. No se encuentra consignada la empresa mencionada en el informe en las declaraciones juradas. Sin embargo, posterior a esas dos declaraciones se encuentra una rectificación presentada por el señor Cártez y en donde menciona que por un error involuntario dejó de declarar una empresa y eso consigna y solicita a la Contraloría General de la República que se agregue a su patrimonio dicha empresa. Existe la obligación legal por constitución, existe la obligación legal de presentar las declaraciones juradas al entrar y al salir del cargo. También es un derecho del ciudadano y de todo funcionario público la rectificación. No existe un plazo en la ley, no existe un plazo establecido hasta cuando se puede presentar una rectificación de la declaración jurada. Y a continuación vamos a escuchar al abogado Carlos Palacios, quien es uno de los representantes legales y el expresidente de la República, Horacio Cártez. Según el abogado Palacios, el contador del grupo Cártez, no consignó en la declaración jurada de bienes del exmandatario la existencia de esta empresa de portafolios porque lo consideraba innecesario, incluso confusa la norma al respecto porque en la empresa de portafolios se consignaban los nombres de sus tres hijos. Este bien ya existía en el patrimonio del señor Cártez antes de asumir su mandato como presidente y siguió estando en el patrimonio de él y de sus hijos cuando él terminó su mandato. Es decir, ahí no hubo ninguna variación patrimonial, ningún enriquecimiento ilícito, ni siquiera indicios de que esto pudiese haber ocurrido con relación a la adquisición de este activo. Entonces ese es el primer punto que se tiene que destacar. La razón por la cual esto no se incluyó en la declaración jurada, pues precisamente cuando nosotros vimos este cuestionario, la primera pregunta que yo como abogado le hice al contador que maneja este tipo de declaraciones es que esto está declarado en la declaración de entrada del señor Cártez a la Contraloría y el contador me dice que ellos tuvieron algunas dudas al momento de presentar esta declaración jurada por el hecho de que este fue un bien adquirido para los hijos del señor Cártez y de hecho cuando las acciones de esta empresa fueron transformadas en acciones nominativas, las acciones se pusieron efectivamente a nombre de sus hijos, pero también a nombre del padre. Entonces lo que yo le recomendé al contador fue que esto se rectificara de forma inmediata. Ya escuchamos al representante Belente de Control, como así también al abogado representante del expresidente Horacio Cártez. Ahora vamos a escuchar a exponentes del gobierno nacional. En este caso al titular de la Secretaría de Estado de Tributación, al señor Oscar Orué, quien ya adelantó que pedirá informes tanto a la CEPRELAT como así también a los bancos, no solamente para saber el movimiento, las transferencias hechas por Horacio Cártez en el 2011 y de aquel año a esta parte, sino también las transferencias hechas por unos 190 paraguayos que también tienen empresas de portafolio en paraísos fiscales con la intención de pagar menos impuestos. En este sentido también Oscar Orué decía que esto va a llevar su tiempo porque va a ser un trabajo minucioso y que de encontrarse inconsistencia, por supuesto, se les exigirá a todas estas personas que paguen el tributo correspondiente. En Paraguay no existe ninguna prohibición de poder crear o transferir dinero a cuentas offshore, no está prohibido. De hecho, Paraguay en algún momento fue considerado como un paraíso también fiscal. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es mirar cuánto dinero movió los 190 paraguayos que fijaron en el informe y si es que coincide o condice con lo que declararon aquí en Paraguay, ¿verdad? Si hay esa diferencia, sí, vamos a abrir una fiscalización a cada uno de ellos de tal manera poder verificar el origen de los fondos en primer lugar, si es un origen lícito. Si es un origen ilícito, vamos a estar comunicando a SempleLab y si es un origen ilícito, vamos a comprar impuestos por eso. Por supuesto, el canciller nacional Euclides, se vio a su salida del Palacio de López, fue consultado a este respecto, dijo que es una situación inquietante, que si bien no habló con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acerca de este tema, cuyos familiares políticos también figuran como dueños de empresas de portafolio, dijo que todo servidor público tiene encima la carga de la culpabilidad y que en consecuencia todo servidor público tiene que ser sumamente transparente y en ese sentido parafraseaba uno de los estadistas españoles, Felipe González. Por lo menos es inquietante, no sé si es alarmante ni incómoda, es inquietante, pero obvio, esto de momento cae en el campo todavía del mundo mediático, no hay ninguna investigación judicial. De todas maneras, estamos en plena etapa en todo el mundo de la importancia de la transparencia y que los negocios sean siempre públicos y al ser públicos son legales. ¿Por qué inquietantes, ministro, teniendo en cuenta que hasta el momento no hay nada ilegal? Por eso estoy diciendo, lo importante es que el hombre público tiene que hacer pública su gestión, el hombre público no tiene nada que ocultar y si el ciudadano común está obligado a compartir su gestión por la vía de los impuestos, el hombre público con más razón. Y como dice don Felipe González, se presume la inocencia del ciudadano común. Al ser uno funcionario público, lo que se presume es su culpabilidad. Bueno, por supuesto, este descubrimiento va a seguir generando todo tipo de comentarios, y todo tipo de reacciones, por lo que se solicita ahora es que el ministerio público por lo menos investigue una presunta declaración falsa del ex jefe de Estado. Horacio Cartes.